hola hola cómo están el día de hoy bienvenidas a mi canal nuevamente en esta oportunidad traigo un repique de ciclo 9a de natura tengo dos cajitas que corresponden a dos pedidos pequeñitos que realicé porque como les estuve mencionando decidí hacerlo así o sea hacer pedidos pequeños para no perder la constancia y estoquearme y bueno también he tenido algunas pequeñas ventas pero como mi ciudad entró en cuarentena no he podido vender mucho tengo hasta cosas pendientes todavía que entregar pero comencemos esta es mi cajita son así pequeñas son dos de este tamaño y les voy a estar mostrando y las tuve que revisar porque las limpio y todo eso como pudieron ver en mi instagram los que me siguen me llegaron muchas cajitas pero voy a estar haciendo de a poquito este vídeo porque no sé si alcance a hacerlos todo en un día y eso prácticamente ya comencemos segundo pedido sería este de ciclo 9a que yo les comenté que era un ciclo maravilloso una muy buena revista yo estaba impactada con todas las promociones que había lo primero que tengo acá es un crisca otro crisca más que este lo compré para tenerlo en stock porque sé que los otros dos los voy a vender fácilmente y voy a ver si este me lo dejo o sale a la venta obviamente si se vende mucho mejor que dejármelo así que tenemos un crisca que venía a súper buen precio encargué también este pack de kayak urbe que este kayak es uno de los que más vendo y también yo considero que uno de los más ricos y viene el spray perfumado como la colonia que es el envase de plástico a ver si lo estaba mostrando al revés bien así de 100ml con su Aude Toilette de 100ml venía a precio revista 18.500 lo que considero que es un súper buen precio porque este a veces en oferta tú lo puedes encontrar 16.000 y algo y fracción entonces está muy buen precio así que tuve que aprovechar y como les digo el kayak urbe es los que vendo con mayor facilidad obviamente en este periodo se me ha estancado demasiado lo que es perfumería yo creo que a todas entonces ahí tengo algunos bueno casi todas mis fragancias están estancadas ya una cosita que era en cargo y otro que compré para mí fueron estos a ver si este es corrector acuarela que venía a precio catálogo 4.390 en oferta y este me lo encargaron es el medio 22 y este me lo encargué yo porque mi corrector que es otro X se me está acabando así que necesitaba un corrector de ojeras y como ven el teletrabajo esta semana estuvo intensa de trabajo así que tengo como muy marcada la zona de la ojera y así este es mío así como ven es como un tono más claro que mi tono de piel así que yo creo que me va a quedar perfecto lo voy a estar usando tengo esos dos medio 22 y como venía barato aproveché de estoquearme pero chiquitito compré otro medio 22 y un claro 24 hoy que estoy encima para mostrar los productos ahí cariño 2 medio 22 y un claro 24 generalmente cuando estoy empezando a tener stock de correctores de ojeras porque me piden bastante y nunca tengo entonces últimamente he tenido y los he vendido así que prefiero tener y vender cuando me pidan y para las que no sabían o si han tenido la oportunidad de participar están excelentes unos kits que lanzaron llamados la hora loca ¿en qué consiste esto? desde las 8 a las 9 obviamente te lo envían antes como tipo 7 o 6 de la tarde te envían una fotografía de un kit y esto se llama la hora loca ¿en qué consiste? viene un kit bastante grande y con una gran cantidad de puntaje creo que el que compré yo me daba 25 puntos de inmediato solo por comprar el kit y en verdad son bastantes productos pero muy buen precio precio consultora no voy a decir el precio acá porque no quiero arruinar el negocio de nadie la cosa es que te envían esta imagen y tú entre 8 a 9 tienes que pasar pedido ¿por qué se hizo esto? bueno mi ciudad está en cuarentena como saben entonces muchas consultoras no han podido pasar pedido y esta ha sido una solución una muy buena solución porque estos kits te hacen tu pedido acá ahora se estableció no sé si en todos lados un pedido mínimo de 25 puntos por estar en cuarentena así que yo lo encontré súper y aproveché una hora loca porque todos los días todos estos días hemos tenido hora loca aproveché la primera para pasar este pedido y ¿qué venía acá? venía un spray corporal un body splash de frambuesa y pimienta roja de 200 ml que es este sí, está bien es con el empaque antiguo yo pensaba que era cereza y avellana no sé por qué pensaba quizás por el envase se parecía yo juraba que era cereza y avellana cuando vi mi caja porque en el kit salía que era frambuesa y pimienta roja otra cosa que venía en este kit es este set de cuatro jabones de frambuesa y pimienta roja que son jabones de 90 gramos cada uno son en su formato cuadrado y vienen en esta linda cajita que te sirve como para hacer un regalo o cualquier o algo así voy a dejarlos ahí venía también un esto es esta es manteca creo de nuez pecan y carité voy a ver la fecha de vencimiento porque agosto del 2021 súper bien pensé que podría vencer este año por el envase porque estos envases ya no están saliendo y es nuez pecan y carité ahora como saben es nuez pecan y cacao así que tengo venía este también van tres productos que más que más este yo aquí no en el kit venía el body splash de flor de lis y eso a mí me llamó mucho la atención del kit porque venían dos body splash que son cosas que uno puede vender fácilmente pero estaba agotado no entiendo cómo estaba agotado si tenían las unidades contadas limitadas así que me dieron esa respuesta de que estaba agotado acabo de preguntar y me dijeron que como estaba agotado el producto lo pusieron este de de recambio y esto es un hidra spray y esto no me tinca para nada porque yo he visto videos de estas como cremas en mousse o en esta spray y siento que no conviene tanto porque se te gasta el tiro no te dure mucho esto entonces bueno voy a ver si lo puedo vender porque yo no creo que lo use yo compré estos kits pensando en venderlos entonces esto no me gusta ven ahí van cuatro cosas lo siguiente es una crema de manos de nuez pecan y carité que es una de las favoritas de una clienta de mi cuñada en particular no fue que ni carité le gusta mucho y es del formato antiguo para que lo tengan claro también en general estos kits son con formatos antiguos no se han podido dar cuenta han salido muchos formatos antiguos van cinco productos siguiente es la frambuesa y pimienta roja loción corporal hidratante de 400 ml en su formato antiguo como ven ahí atrás también tengo otra esa no la he podido vender pero por temas de cuarentena porque las cremas se me fueron súper rápido van seis productos siguiente es un mousse hidratante de baño con enjuague de flor de lis que contiene 200 ml y es así me encanta el color de flor de lis yo no sé por qué me estoy viendo de este color ahora que le pasó a mi luz no entiendo por qué me estoy viendo de este color a ver si lo arreglamos me encanta el color del envase de flor de lis es muy bonito un verde menta un celeste como pastel bellísimo y este es una como crema bajo la ducha que te la tienes que enjuagar y se supone que quedas muy 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 hidratadita tu piel van siete productos o no siete productos y por último el octavo producto de este kit es un desodorante en aceite no desodorante aceite en pasta con enjuague esto creo que nunca lo había visto no sé por qué es de avellana y casis es de 150 gramos y la verdad no sé cómo se usa mira no creo que no lo había visto antes si desodorante aceite en pasta dice modo de uso durante el baño aplicar sobre el cuerpo excepto el rostro enjuagar después de usar para facilitar la salida del producto colocar el envase cerrado bajo el agua caliente durante el baño ay si es muy es muy duro chiquillas y chiquillos es durísimo es como una cera claro y tú lo dejas oh yo creo que me lo voy a dejar está genial me encantó es como tener una cera adentro de este producto entonces idealmente tienes que dejarlo bajo el chorrito de agua caliente para que no esté tan sólido y para poder aplicarlo en tu en tu cuerpo entonces este kit estaba compuesto de 8 productos y venía a un super precio que no se los voy a decir porque no quiero arruinar el negocio a nadie y estos productos generalmente nosotras los compramos para revender de todas formas si tú quieres vender contáctame no te preocupes y bueno acá viene mi guira cajita vacía vamos a la segunda cajita me pidieron las cajitas así que voy a intentar no romperlas ni dañarlas una vecina me pide las cajitas que las necesita acá viene mi segunda cajita como ven es pequeñita así que vamos a estar revisándola a unos uñas otra sorpresa más que también se me había olvidado hace algunos días semanas nuevamente hubo un saldón productos y kits muy baratos así que también aproveché la oportunidad pero primero compré en mi kit no es mi kit es un en la consultoría vamos a revisar vienen promociones si son promociones kit pro así se llama kit pro y venía de kit pro en el ciclo 9 a esto que es un kayak femenino y un kayak masculino urbe de 100 ml el kayak últimamente me ha costado ofrecerlo yo me acuerdo que cuando comencé a vender Natura kayak era lo que más me pedían y ahora no bueno quizás también porque Natura ha ampliado bastante sus aromas su fragancia y kayak sigue siendo un clásico pero ya no me lo piden tanto por eso preferí como aprovechar esta porque también yo les había mostrado que este también venía con su hermanito chiquitito de plástico pero decidí aprovechar solo el hago de toalette mira como suelto me gusta cuando viene en suelto y y eso y este como les había comentado que lo vendo bastante sale muy rápido el kayak urbe de hombre así que aproveché de tener dos para revender un kit y acá empezamos con kit del saldón aproveché dos kits del saldón porque también la economía no está nada de buena y con esto de que uno no puede salir a vender imposible comprar más así que aproveché solamente dos kits que venían a super buen precio todos en general y era este un kit ecos flor de maná que es este viene un ecos flor de maná de 100 ml es un kit ecos en verdad que es un hago de toalette no tengo no creo que no tengo en stock este así que muy bien no lo tenía y un ecos magia de amazona de 50 ml hago de toalette me gustan estos formatos porque a veces la gente no está decidida a comprarse el perfume o la fragancia grande así que los de 50 ml son una muy buena opción porque trae menos cantidad si no le gusta no es tanto problema y además es más económico y esto por último venía una pulpa hidratante para manos de 75 gramos de ecos madera en flor o sea tres productos ecos y ninguno es igual ay que lindo el envase me encantó muy bonito es así miren demasiado linda la crema entonces yo con esto puedo hacer kit aparte para ofrecer caen súper bien y otro kit es un humor un paz y humor que es un au de toilette masculino el humor verde oscuro como pueden ver venía el au de toilette de 75 ml y un paz y humor de sudorante corporal de 100 ml junto con esto venía un jabón en barra paz y humor de 90 gramos entonces era esto y no es solo eso venía un alcohol gel con este kit porque ya no vino ah si si me vino en la cajita en la otra cajita venía un alcohol gel de 50 ml y al fin me toca el alcohol gel transparente este envase me gusta mucho más yo ya vendí estos los tengo vendidos los pequeñines además y por último venía una mascarilla que esta mascarilla que la encontré súper buena se quedan como justo en tu medida de rostro están muy muy bien hechas yo las he lavado las he sanitizado y ningún problema porque decía que no se podía como temperatura no superior a 40 grados y la sanitización no se a cuántos grados llega pero llega a muchos grados más y no les ha pasado absolutamente nada obviamente lo hago desde mi responsabilidad si se me hace tira ya es mi culpa porque se supone que no resiste tantos grados pero no he tenido ningún tipo de problema sanitizándola ni lavándola excelentes mascarillas me encantaron y el alcohol gel muy lindo me encantó así que nos encargamos de sequir y alcancé todas mis franjas creo de premio sí porque en el primer pedido yo les había mostrado que había alcanzado la primera franja de premio que era un jabón líquido de maracuyas entonces ahora después mi segunda franja de regalo por pasar 80 puntos era un desodorante rolón kayak femenino que súper bien porque puedo hacer kit con el au de toalette que tengo ahí y es el desodorante regular creo que tengo otro de estos así de 35 ml y por último la tercera franja de regalo que son por pasar 120 puntos venía este jabón de limpieza facial de fases de para todo tipo de piel y yo con esto quedé sorprendida porque no sabía que eran tan grandes pensé que eran mucho más pequeños son 120 gramos y es así no creo que los use porque estoy usando el de la bueno estaba usando el de la línea anti oleosidad pero lamentablemente sufrí como una rosacea nerviosa pero por temas o en mi luz por temas de trabajo de mi trabajo regular tuve mucha presión o si yo creo que fue eso y generé una rosacea horrible mi cara estaba totalmente roja manchada como manchas así y se me secó la piel en este sector ahora como ven ya está tiene brillo esto era todo todo seco mis párpados no me los podía maquillar ni nada de eso porque estaba todo seco entonces tuve que posponer mi línea anti oleosidad porque obviamente no tenía oleosidad en mi cara y estaba usando otro otro limpiador y unas cremas hidratantes etc porque esto ya me había pasado anteriormente yo fui al dermatólogo entonces pude solucionarlo menos mal para finalizar ya voy a dejar de hablar venía una bolsita de regalos y ya no queda nada más nuevamente mi factura y nada más como ven ese ha sido mi pedido decidí hacer varios pedidos pequeños pero por un tema de no juntar boletas tan grandes porque está difícil vender no estoy vendiendo en estos momentos porque no puedo ir a entregar entonces tengo ahí paralizado todo estoy sacando fotos eso sí organizándome armando kit y esas cosas no tampoco es para lo bueno es que puedo pagar todavía estas cosas así que eso tengo el apoyo de mi pareja así que no tenemos mayor problema yo creo que voy a seguir comprando porque no me gusta perder continuidad me carga como que siento que la ansiedad me come entonces como que quiero estar y voy a seguir haciendo pedidos porque ya participé también en preventas así que se vienen nuevos pedidos estén atentas porque se vienen también los unboxing de las otras marcas que ya me llegaron así que eso que estén muy bien cuídense bastante y nos vemos en un próximo video chao